¡Ya no va urgente! Gracias por traerme aquí, porque ustedes me traen, ustedes no me invitan, ustedes me llaman, hay que venir para acá y aquí estamos, como un mandato de ley. Bueno, qué bueno. Ustedes son mis hermanos. Gracias, gracias. Yo siempre voy a estar agradecido del fino trato de ustedes conmigo y lo menos que puedo hacer es reciprocicar eso con ustedes, acompañándolos siempre. Eso es poniéndolo al fondo para que lo llevemos suave. No, no, no. No ha gustado. Si, si, no abandonas. Ustedes no son de él. Somos de él, pero no abandonas. Es importante, sí, sí. Agotadora. Precisamente, hoy, y qué bueno que estuviera aquí hoy, porque hoy es la aprobación del presupuesto general de la Nación, del Estado, de cara al 2024. Y usted, como conocedor del tema y presidiendo esta comisión bicameral, nos puede hablar un poco más. ¿Cómo van los aspectos, aspectos en ese sentido? Bueno, ciertamente ya el viernes pasado la comisión culminó el proceso de discusión con la aprobación del informe favorable, incluyendo la adenda que había mandado el Poder Ejecutivo para los fines de poder distribuir una probabilidad de ingresos que ellos consignaron nuevamente y que entienden que van a recibir. Y como bien establece la ley general de presupuesto, tú tienes que consignar en el proyecto de presupuesto del año entrante o cuando tú lo estás discutiendo, toda la probabilidad de ingresos que tú puedas tener y hacer una proyección del gasto. Del gasto, sí. Y también se recibieron a todas las autoridades del gobierno central a los fines de que implicaran el presupuesto a grandes rasgos. Y la oposición pidió que se presentara en el Congreso Nacional al señor José Río y a Adelina Esención Burgos, ministro de Obras Públicas. José Río de presupuesto. De presupuesto. Río Presbó. Y nosotros, atendiendo ese requerimiento de ellos, los invitamos. Y ellos fueron al Congreso el viernes y tuvimos una sesión de trabajo de dos horas. Discutimos con ellos, vimos, analizamos todo, todas las argumentaciones que ellos escribieron, todas las cosas que expusieron ahí. Y, obviamente, cuando se marcharon, inició el proceso de discusión entre nosotros, lo cual dio al trato, al final, con la aprobación del presupuesto, porque todas las respuestas que ellos querían, le fueron suministradas. ¿Por qué Adelina Esención? No, Adelina Esención estuvo ahí en su condición del Ministerio de Obras Públicas y es la persona que va a ejecutar gran parte de la adenda que fue sometida al Congreso. Y el Ministerio de Obras Públicas, en su mayoría, es el que va a ejecutar esa cantidad de recursos que está cocinado en el presupuesto, ya con la probabilidad de ingresos que va a tener el gobierno central. Eso por las tantas obras que hay en proyectos. Sí, o sea, que el gobierno, mira, hay que tener claro una cosa, y es que las limitaciones que tiene el presupuesto con relación al tema del gasto de capital es muy amplia. Y digo que es muy amplia porque no hay tantos recursos para invertir el gasto de capital. Porque tú te das cuenta de una cosa, el presupuesto general del Estado en materia de ingresos va a tener un billón, un billón, ciento, cuarenta y ocho mil millones de pesos. Pero de esos ingresos, en seis rubros, se va el presupuesto de ingresos. Es decir, no hay ingresos, se va el 76% de los ingresos del gobierno central. ¿Y a dónde se va tanto cobalto? O se va en el pago del servicio de la deuda, se va en el 4% para educación, capitalización del Banco Central, transferencia a los gastos subsidiados del gobierno en sentido general, la Liga Municipal Dominicana y el Banco Central. Esas instituciones se llevan casi un billón y ahí tienes tú los gastos de salud, que son cien mil y pico de millones. Ahí tú tienes, tú no tienes cocinados los gastos de todas las otras instituciones, entiéndase, salud, perdón, las instituciones descentralizadas, la OAS, tú no tienes las altas cortes, las altas cortes, la OAS, todo eso es decir, por eso es que tú ves que el gobierno central, ese déficit que por años ha estado cocinado en el presupuesto y que cada año se va creciendo más y se va convirtiendo más en deuda. Es por eso que el gobierno en un momento determinado desde que el presidente Abinader llegó a plantear la necesidad de disminuir ese déficit. Cosa que no se pudo, no se ha logrado, porque todos sabemos lo que recibió el TRM en el gobierno en el año 2020. Entonces, ha ido equilibrándose eso. ¿Y qué recibió? Entonces, no, todos los problemas que han habido, la pandemia, todo eso, el país cerrado, todas las problemáticas que tú no te vas a poner a trabajar con un déficit con un país cerrado. Bueno, pero ya para el año que viene necesariamente tendríamos que hablar de una reforma prácticamente inevitable. ¿Qué tanto está en el ánimo de los legisladores y del propio PRM hacer una reforma que permita que el gobierno pueda recibir los ingresos que está necesitando para tener una buena inversión de capital, por ejemplo? Mira, yo no pudiera hablar del gobierno con relación a una reforma. Si yo lo hago, sería una irresponsabilidad nuestra y tampoco como legislador. Le puedo decir que es un tema que se ha tocado en el Congreso. Ahora, en el órgano donde tiene que discutirse eso, se está discutiendo y se ha ido discutiendo, es el Consejo Económico y Social, donde todos los partidos políticos tienen una silla, donde todos los sectores de la sociedad dominicana, en sentido general, tienen una silla y donde todos deben de ponerse de acuerdo en cuál va a ser el futuro de la República Dominicana. Esas sillas, esas mesas que se abrieron, se habrá como quedado exclizado. No, no, entonces hay todo, todo el que tiene su silla ahí debe de ir a discutir y es quien debe de manifestar en su momento si van o no a hacerse una reforma fiscal, si van a hacerse, que eso porque el gobierno central, yo ahí sí te puedo hablar del gobierno central, ha ido haciendo los aprestos para cuando se formule la gran reforma que debe hacerse. El gobierno ya ha ido haciendo su parte. Y digo que el gobierno ya ha ido haciendo su parte porque el gobierno ha ido mejorando la calidad del gasto y ha ido disminuyendo y priorizando los gastos del gobierno central. Y una muestra de ello es que el presidente de la República sometió al Congreso Nacional un proyecto de ley de transparencia y responsabilidad fiscal para instituciones del Estado, lo cual hace que cada institución del Estado establezca un nivel de prioridad y de racionalidad del gasto. Entonces, eso es una actitud responsable del presidente de la República y es algo que debemos de felicitar. Y eso va a ser posible según la reforma fiscal, porque eso es en palabras muy bonitos. No, es en palabras y en hecho. Porque el hecho de que el presidente de la República envía al Congreso Nacional ese proyecto de ley es para seguir creando la confianza que hasta ahora ha ido generando su administración en los actores económicos. Entonces, esa reforma fiscal que se plantea debe de ir acompañada de una racionalización del gasto. El gobierno central ha ido haciendo su parte en ese sentido. Nadie puede esconderle al presidente de la República que ahora se invierte lo poco que llega a las instituciones de manera eficiente y se hace mucho con menos. Y sobre todo tomando en cuenta que nosotros tenemos un país que es un antes y un después de la pandemia en materia de costo de todas las operaciones que se hacen en el gobierno central. El problema, Beltico, es que a mí me parece lo que es la modificación de la ley de los caluros, la eliminación del gasto del anticipo y una ley de responsabilidad fiscal, si no va acompañado de una reforma tributaria, eso es letra muerta. Porque no es verdad que un gobierno, que como usted acaba de explicar, tiene problemas de ingresos, tiene problemas de ingresos, va a... No, la palabra no es problema, tiene pocos ingresos. Bueno, eso es, tiene insuficiencia de ingresos. Insuficiencia. Pero el problema no hay porque hay... Bueno, lo que te creo... La administración militar ha ido aficienciando. Eso es un concepto, pero el tema es que hay insuficiencia. Pero si hay ingresos hay dinero. El problema es simple. Por eso hay un déficit. Hay menos ingresos que lo que se gasta. Y por eso hay que coger prestado. Y por eso la deuda está creciendo. Entonces, no es verdad que un... Que este gobierno y todos con problemas de ingresos va a tener, va a disminuir, a quitarse el anticipo, va a disminuir los impuestos al combustible o va a aplicar una ley de responsabilidad fiscal porque en cualquier momento, cualquier institución va a tener un gasto extraordinario. O van a ser insuficientes. Entonces, se ven obligados a hacer transferencias o a gastar más de la cuenta porque la responsabilidad fiscal, la irresponsabilidad fiscal implica gastar lo que tú tienes establecido en el presupuesto en lo que dices que se va a gastar y no gastar más. Y no gastar de más ni gastar de menos. Entonces, eso en un gobierno que tiene estrecheza económica, eso es casi imposible. Pero para nosotros, y tú, si yo abundo algo, después de lo que tú acabas de decir, sería... Yo lo escucho. No, no, tú lo has dicho todo, claro. Tú estás claro. Ahora, ¿qué es lo importante de este presupuesto para nosotros? Y en el caso mío en particular, como presidente de esa comisión que discutimos el presupuesto, es que es la primera vez que un presupuesto llega al Congreso y su objeto de debate no es cómo se dispara el gasto en un año electoral mirando desde el punto de vista del dispendio. Así que no hay un gasto focalizado. El gasto del gobierno central ha mantenido su ritmo de priorización, de rigidez, una rigidez presupuestaria demasiado fuerte y eso para nosotros es sumamente importante y eso es lo que genera la confianza que hoy tienen los sectores económicos en el gobierno central. ¿Por qué? Porque lo que te están diciendo, espérate, esta gente está en serio en sus cosas y son responsables. Esa rigidez que tú bien has manifestado que las instituciones tienen que gastar es lo que solicitaron, lo que se les consignó, pero sobre todo, lo que dicen que van a hacer con el gasto que se mandó el presupuesto. Y si hace, Véltico, ¿por qué entonces la oposición habla de gastos superfluos, gastos que no tienen nada que ver con las prioridades del gobierno del Estado? ¿Por qué entonces? Bueno, yo no sé dónde ellos lo dicen, por lo menos en el seno de la comisión no lo plantearon. No, no, en la comisión, ahí adentro lo van a decir, pero la oposición en sentido general habla de eso. Pero escúchame, es que no es en la calle que tú discutes el tema. Usted debió de ir ahí a la comisión y hacer el planteamiento. Vamos a cambiar este gasto, vamos a disminuir aquí, vamos a aumentar allí, vamos a priorizar tal cosa. Ellos debieron de haberlo hecho ahí y no argumentaron nada en la comisión. Nada. En la comisión se discutió el test, se discutieron los temas, se abrieron los turnos, se abrieron los debates y ninguno. No hubo adhesión de ninguna naturaleza. No, no, ellos no lo hicieron. Diputado, usted habló hace un ratito del Consejo Económico y Social, pero tiene mucho que uno se reúne para tratar temas importantes. ¿A qué se debe? Y la última vez, incluso, cuando convocaron, la oposición no fue porque buscó como excusa que lo sentaban ahí para poner de mojiganga la oposición. ¿Cuándo será el próximo encuentro del Consejo? Te aseguro que desde que seamos parte de ese Consejo, te voy a decir. Pero usted está ahí. ¿Usted por lo menos está en el gobierno? ¿Usted conoce al gobierno? No, no, no. Desconozco cuando el gobierno, perdón, cuando se va a convocar al Consejo Económico y Social. Pero la realidad es que el Consejo debe de abocarse lo más pronto posible a hacer reuniones tendentes a ir visualizando algunos aspectos que están sucediendo de manera continua en el país. Y yo quiero decirte algo y esto es algo que lo digo como político, como dirigente de una organización y como diputado. Hay que sentarse definitivamente a tratar el tema del cambio climático en la República Dominicana. El nivel de deterioro de la calidad de vida de nuestros barrios está asociado a ese cambio climático. Urge ese encuentro. Eso no, eso es algo que amerita urgencia. Eso es algo que va a llegar a un momento en que eso va a ser inmanejable. Es decir, el deterioro de nuestros barrios, la forma de vivir como vive nuestra gente, el poco conocimiento y dominio del cambio climático, la producción de desechos sólidos y la no recolección y depósito final y el trato adecuado. Las aguas subterradas que se están caminando, están viviendo por un lado, vamos hacia otro. Sí, sí, sí. Es decir, hemos visto ya... Hay descuido... De acuerdo a un reportaje que se publicó ayer en el ITIN Diario y en cualquier momento van a emanar hacia afuera las aguas cloacales que se van a ligar las aguas. Yo... Yo tengo... Mira, el presidente Binader, y esto es algo que no lo hablo por... Él no lo ha dicho ahora. Él no lo ha expresado desde antes de ser presidente de la República. El presidente Binader tiene una pasión por el tema de las aguas servidas y las aguas tratadas. Y tiene un tema con el tema de la... del sistema hídrico de la República Dominicana. Y si ustedes se dan cuenta, eso que nosotros hablábamos mucho cuando nos sentábamos a dialogar de temas importantes del futuro, el tema del agua, él lo apasiona. Y una muestra de ello es que el presidente Binader es el presidente que a pesar de todos los inconvenientes que tenemos desde el punto de vista económico en torno a las probabilidades de ingresos y la poca... la poca gastación de recursos. Es el presidente que más ha estado haciendo en proporción a los ingresos y el tiempo que tiene ahí en el sistema hídrico en la República Dominicana. Si tú buscas el presupuesto general del Estado ahora para este año que se va a aprobar hoy con Dios delante, hay consignado en el proyecto para contratación de financiamiento más de 20 proyectos de agua en el país. Ahí está el INDR y la casa y el INAPA. Oye, el INAPA tiene una cantidad y el INDR de proyectos extremadamente importantísimos. en el presupuesto. Vértico, un poquito, un poquito, escúseme, un poquito de política, Vértico. Manuel Crespo dio una información de unos hackers que ustedes están trayendo al país. Pero perdóname, pero son temas del momento. Pero óyeme, es que yo no le voy a dar aquí esencia a una cosa como esa. ¿Y por qué? ¿Por qué no le voy a dar aquí esencia? Porque es que ellos actúan, mira, el PLD y la fuerza del pueblo hablan y actúan como si fueran ellos que tuvieran el gobierno y es que si ellos tuvieran... Y eso lo hace ellos entonces. Claro. O eso es un secreto o vamos a olvidar lo que le hicieron ellos mismos a su candidato presidencial con un algoritmo. No vamos a olvidar. Ellos son los que hacen sus líos. El PRM no, el PRM está haciendo las cosas correctas, hermano. No estamos preparados para que no nos hagan trampa y estamos preparados para eso. Y además este pueblo se va a levantar a votar únicamente por el PRM. ¿Se le puede dar entonces la razón a Manuel? ¿Ustedes están preparados para que nadie le haga trampa? ¿Cualquiera puede decir ah, pues entonces están trayendo los hackers para eso? No, es que los hackers lo tienen ellos. Ellos son los que traen los hackers. Vamos a estar claros. Es un tema a debatir serio porque porque esas declaraciones que diera Manuel lo decíamos temprano en la mesa son declaraciones que se pueden ver tremendistas pero llama preocupación porque la clase no política puede preocuparle también eso. es que miren le digo a ustedes los amigos televidentes los actores de la vida política en la República Mexicana aquí el tiempo va a pasar aquí no hay un dominicano que se sienta identificado con el PLD ni con la fuerza del pueblo para ir a votar no tienen absolutamente nada que argumentar ni que brindarle a la sociedad aquí vamos a ir a votar todos en febrero por el PRM y los candidatos que hay muchos de ellos entonces esos son los votos esos son los votos es que aquí es que búscame es decir tú te sientas analizar por qué yo tengo que levantarme a votar por un candidato por la fuerza del pueblo por qué yo tengo que levantarme a votar por el PLD por qué cuál qué razón yo tengo si la sociedad en la que yo hoy vivo es fruto de las decisiones que yo tomé ayer entonces lo que son las encuestas es verdad qué respecto al PRM de 60% y de Luis Abinadero oye el que vuelve y te repito no hay razón para votar por ellos y el 29 de Lionel y el 18 de Abel no cuenta no 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 que no cuenta porque no debo debo de reconocer que son fuerzas políticas del sistema y debo de reconocer que 20 años de administración del Estado le debió de valer al PLD para hacer favores y estar cobrando esos favores correcto perfecto eso yo no entiendo ahora razón de peso para hacer cambios y transformaciones el PLD no tiene nada que aportarle a esta sociedad nada y el aporte del pueblo mucho menos por eso lo dicen ustedes que son partido contrario pero el ciudadano que va a votar puede decir bueno me gusta este pero este tuyo te gusta aquel pero este tuyo yo debo de reconocer que hay gente muy buena en la fuerza del pueblo y en el PLD que se están postulando pero yo hablo como organización política es decir el fraccionamiento del voto eso es algo pero a nivel presidencial hermano no hay una razón porque ustedes no quieren a Faride porque no la quieren que no queremos a Faride pero Faride era la candidata a la senadora del PRM es la que usted quiere pero no la que el PRM quiere no, no, no la que yo veo hay que tener en claro Faride es senadora y por la que estamos trabajando todos entonces es un mito lo de Guillermo Moreno es un mito pero es que si el partido toma una decisión vamos a respetar la decisión que toma el partido pero hoy la candidata a senadora es Faride y la que está bien posicionada óyeme tú mides a los candidatos de la fuerza del pueblo del PLD versus Faride desde el punto de vista del peso político no, no lo ideal sería Faride no, no pero lo llame yo no lo pongo en cuenta porque entonces el presidente dice que está recusando con Guillermo aquí lo que pasa es que como bien dijo es una fábula entonces como dijo Charlie Mariotti con las mujeres no se gana porque el PLD y la fuerza del pueblo no creen las mujeres hay mujeres que se han impuesto impuesto en ese partido se lo ganó Charlie ahora ahora yo debo de decir claro Faride Faride no, no Faride es el mejor óyeme el mejor referente político de la mujer dominicana en materia de lucha y de coherencia gracias Faride gracias ha sido coherente con los préstamos ha sido incoherente y nos ponemos a sentar aquí a discutir ese tema ha sido bien coherente porque la calidad de los financiamientos ahora es muy distinta anteriormente y nos podemos hacer mira me encantaría me encantaría que usted vuelva me encantaría que usted vuelva para que ampliemos eso calentate los pistas vuelvo aquí por eso que hablo de política al lado del impuesto de la economía vuelvo aquí a discutir el tema de denominación antes que nos saque si habrá mucho vamos a a despedirle y agradecerle la presencia suya esta mañana ustedes y nosotros bueno Bertico Santana diputado de la república a través de su partido PRM por Santo Domingo este pasado al aspirante de la alcaldía del municipio y bueno veremos a ver en el futuro ahora va a ser funcionario ustedes y nosotros nos vemos mañana a partir de las 6 de la madrugada bye bye